Ahora sí, señores, vuelve después de salir del Freezer. Los frizaron por dos, tres días. Sí. Está ahí, atención. Los frizaron y hoy vuelve. No vuelva más. Espero que vuelva. Estuvo dos, tres días para preparar. Espero que vuelva fuerte. No, equivocó, claro. No quiero dejar de decir que hoy es muy fuerte lo que va a pasar en las cinco de Maluma. Invitada súper especial. O sea, le digo la verdad, cuando aparezca esa invitada en pantalla, nos vamos a quedar todos así. Vino Maluma, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo nos vamos a quedar? Así. Esa, ¿eh? Sí, sí, fuerte. Mal, pero mal, en serio. Creo que es la mejor invitada que podemos tener. Pero en este momento, llega tenemos Wi-Fi. Con la atenta mirada de Sancho, está, llega. Delivery Ball. ¿Quién crees? Cantanos, estilo de tu casa. Es el pollo viñoro. Vuelve de aquí, vuelve el number one. Volvió después del Freezer. Vuelve. Parate arriba de la mesa, cantalo. ¿Estos son los trucos de más gorditos? No, no, no. ¿Qué hace? Pensé que se lo iba a sacar. Por otro lado, te digo. ¿Vuelve? Se le notan las donas, ¿eh? Ya le cayó rápido, ¿no? Como que está constipado aparte. Hace como tres días que no iba al baño del delivery. No estoy para hacer humor, me siento un poco mal. Eh, perdón. No, no. El problema de la oración que acabo de decir es que no estoy para hacer humor. Nunca hasta para hacer humor. Venís acá y haces algo. Qué sé yo. La moral, ¿no? Siento que soy humorista, ni que aparte de ser delivery. Sí. Sí, me gustó la noti, ¿eh? ¿Qué noti? La noticia el lunes. ¿Qué lunes? Hoy es viernes igual. ¿Qué? Avísenle, che. La noticia el lunes se dice cuando algo es nuevo, con robés. Ah. ¿Sí? ¿No entendés? Ah. ¿Quién te ha querido con tu abuela? De tu soltería y mi soltería. No, no. Perdón. ¿Usted, Mika, se fijaría en alguien como delivery boy? Uy, la cara. Muy difícil. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas que no le gustan de delivery boy? Muy difícil. Demasiado aceite. Muy naranja. No es de mis favoritos. Te dijo grasa, claro. Por favor, te digo que si sigue poniendo autobronceante va a ser como Sancho. No se nota que... No, y aparte no hay nada que lo favorezca abajo, claro. Sí, sí, es una cosa loca. Sí, a ti va a ser simple. Te voy a hacer simple, Mika. Yo tengo mucho amor para dar y vos te lo estás perdiendo. ¿Sí? Del delivery boy. Mucho amor en el parámetro. ¿Hay pedido? ¿Hay pedido, Nicky? Bien. ¿Cómo andás, papi? Bien. ¿Los bien, gordo? Hace mucho nos vemos. Hace mucho que no tenía. Por suerte, ¿no? Hasta que vende la pianda. ¡Para! JP... No, para Sebastián Soto. ¿Cómo se confunde la pareja no con nosotros? Es el que hace lo... Pero para, para, para. Sebastián Soto hay que explicar porque mucha gente lo conoce y mucha no. De Pokémon. Es el productor. Es pelado. Es pelado. Es pelado. Tiene un bulldog francés que le salió muy caro. Tiene como 3K, se te digo, con el ingreso bruto. Tiene una pileta. Tiene una pileta. Sí. Y está en el control en este momento. Está en el control. Y es muy parecido al del show de Andy. Se le pone la gorrita, es muy parecido. No lo había pensado, pero es verdad. Es igual. Para, Sebastián Soto, referencia. Es el que hace los testes de Tenemos Wi-Fi. Sí. Los virales, claro. Una boligoma para que aprendas a unir dos cosas por separado. Porque los videos cada día peores, los videos. De verdad que los virales cada día peores. Se está metiendo con la producción. Continuamos. Sí. Para JP Regio. Sí. Yo lo reconozco. ¿Qué pasó? ¿Qué está chiquiando, Genio? ¿Eh? Está en una reunión por Zoom. ¿Qué le pasa? ¿Qué se puso? Yo estaba recién averiguando una cosa, unos chistes. Ah, ok. Porque estamos acá en el programa. Estaba creando. No, la aviso, yo la aviso. Sigamos. Continuamos, Niki. Para JP Regio. Regio, referencia. Es más vendido caicón en gel de cuarentena. ¡No! ¿Qué tal con todo? Bueno, tiene trabajo. Mirá lo que te traje. ¿Qué le traje? Código, papá. Un código de barra. Para que tengas código con nosotros que te creamos, papi. ¿Qué te creamos? Estás pasando en otros canales. Acá me quedo siempre. Aparte, Perregio está un año antes que usted. No hay que blanquear todo. Lo dijiste apenas a la compra del agua. Para, Niki, con referencia. Un electrocardiograma de una momia tiene más onda que él. ¡No! ¡Te gustó! ¡No, no te gustó! Mirá lo que te traje. Vale por una máquina en el tiempo. Mika, por favor. ¿Vale qué? ¿Vale por una máquina en el tiempo? Guarda. Para que vuelvas al talle 42, gordito. ¡Lo dejaste en combate! ¿Qué más de libero? Qué fero, oye. No me gusta que lo bardé en okiato con combate. Porque está bien que no ganaba nunca. Ningún juego no ganó nunca ni con el equipo. Sí, es verdad. Nunca. Bajaba el rating cuando lo ponchaban él. Pero es buen tipo. Es buen tipo. No lo voy a permitir. Porque no te querrá nadie. Porque te vestirás cada vez peor. Porque serás una mala persona, pero sos un buen tipo. Sí, menos mal que no es atento y le seguís chuleando. Y vamos por último. Martú. No se ayude más a gente que está atrás de cámara. Tengamos una fotito para la Rebeca. A la gente le gusta. ¿Qué? Tengamos una fotito. Perdón. Martú quien maneja nuestra... Pero no, no, no. ¿Por qué le pide que le saque un voto en vivo? Ahí va. Delivery Boygo el cordobés. ¿Qué? A ver qué vota la gente. ¿Qué dice? Ya le hicimos esta votación. Y perdí. Por eso quiero que la hagamos de vuelta. Por eso quiero que vaya de vuelta. Por último. Sí. Hablando de Roma, miren quién se ha hecho. ¿Qué pasó? No, no, no. Eso lo hacía Kiko, ¿eh? Para. Micrófono es artística. Míralo. Para el cordobés. Recordemos que la última vez que causó que el enfriamento y que a usted se lo coloque en un freezer fue el día que usted vino queriéndose levantar a la ex novia del cordobés que es la productora de cada cuarzo. Es la hermana del ocho. Que me pareció una falta de respeto atroz. Algo que nunca tendría que haber pasado. Trabaja en esta casa. ¿Vos nunca te comiste a la novia del amigo? No. ¿No? ¿Esto, no? No es amigo tuyo. El cordobés usa eco cuero. Me gusta esa capela. Si te la podés sacar, te la compro. ¿Es una capela o es body painting? Porque parece una vaca. Arrebatalo. Arrebatalo. Déjale una daga, una daga, arrebatalo. No te deje mordiá. ¡Tarado! No, no. Pero no se metan con el cordobés. Para el cordobés. Referencia. Es el ex de tu chica Sofi, la productora. No, no, no. Y bueno, yo, por lo que me contó Sofi, creo que el ex es este pinta de rockero descuiado que hay acá. No, no, no. ¿Este con los pantaloncitos rotos? Se le escapa un huevo por el agujero. ¿Qué te crees, Rambo, loco, que te vestís así? ¿Es la ya que sos Axel Rose? No, no, no. Orina por los agujeros del pantalón. Como si quieres, como sos un buen tipo, loco. Porque creo que después de todo esto formamos una relación y una amistad. Estás cercando porque te agullo el casco. Guardá. ¿Qué tiene? Te traje un libro, loco. No, no. ¿Loco le dice? Es fuerte, eh. Costa, bro. Te traje un libro para... Bro. Bro, bro. Te traje esto. Siete pasos para olvidar un amor. ¡No! Vamos por el número 15. Si se fue Ibiza. No lo querés agarrar, mirá lo que hago. ¡No! Para que te olvides de Sofí, porque ¿sabes qué, papi? Camilita está conmigo. ¡No! ¡No! Te la hago corta. Y gracias por todo lo que le enseñaste. ¡No! ¡No, no! Bueno, no, no. Me refiero a la receta del risotto. ¡No! Me parece fuerte todo, eh. Que le pone crema al risotto, le sale de Iviro cuatro veces. Está indignado el cordobés. Se va a volver a Ibiza, te digo. En cualquier momento. El Tata me está haciendo. Se está pasando. Así que voy a parar. Se está... Porque aparte, estamos hablando de algo que es real. Enojado. O sea, te estás pasando el límite. ¿Es posta que hace el risotto? ¡No! ¿Es posta? ¡Es posta que es la ex Mamerto! Ah, eso lo sé y ahora está conmigo. No, no. Bueno. ¿Tenés remoto o me voy? No, no. Pero para el 8, delivery, perdón. Pero se está pasando un límite. Ya estuvo en el freezer dos, tres días. El amor no tiene límites. Vos lo dijiste. Se está pasando un límite. El amor no tiene límites. Yo con Sofi tengo algo real. No. No, no. Tengo miedo. Pará. Tengo miedo. Te movió el cordobés y se asustó. Tengo miedo. Tengo miedo. Perdón. Sí, qué raro esto porque a mí me llegan cosas de afuera. Cartas. Oh, opa. Documento. ¿Quién llega la carta o documento? Raro que me digas que estás con Sofi, que la quiero mucho. Es más, tenemos una excelente relación. Aclaración. Me parecería muy raro que salga con un grasa como vos. Párrafo aparte. Pero a mí me llega una carta. Perdón. Uy, la saca de la campera. Guarda, guarda que tiene un fierro. Guarda, guarda, te digo que nos asustamos todos, ¿eh? Te juro que nos asusté mal y adorada. Hizo la real el cordobés. Me llega una carta. Que... Bueno, nada, Nico. A ver. Upa, guarda. ¿Me prestás el alcohol, por favor? Ahora enjuagate las manos porque acabá de agarrar lo que... ¿Eh? Pero Mica no te va a dar bola nunca. No podés. ¿Qué pasó? No, ¿su segundo nombre es Mariano? ¡Uh! No, no, eso no. ¡Ah, no! Veo una publicación de Facebook. ¡Oh! Del 28 de abril del 2020. Hace poco. ¡Ahora! Lo raro es que es a las 11.38 de la mañana. Es ahora al 8. Sí, claro. Se está costando. 28 de abril del 2020. O sea, hace poco. La publicación dice, hace exactamente un año te mirá los ojos y sentí cosas. Inimaginables y únicas. ¡Ah! Fue pasando el tiempo y no solo sentí eso, sino que también cosas muchísimo más fuerte. Me hiciste encontrarme a mí mismo cuando creía que era imposible. ¡Ah! Apuesto por este amor. ¡Ah! Apuesto por tu amor. El que vos me das día a día. ¡Qué goma! Amor del que no me creo merecedor, pero sí afortunado de tenerlo. Hace exactamente un año pedí un deseo y fue tenerte para toda la vida. ¡Ay! Te amo hoy siempre. Sí. 28 de 4 de 2019. Hace un año y una foto. ¿Quién? Perdón. Pero ella no es Sophie. ¿Quién es? Tan buenos los mensajes que vas a recibir ahora. ¿Quién es? ¿Quién es la rubia esa? ¿Quién es? Clóxica Cera. Sí, es verdad. Terminé muy bien esa relación, Luciano. No, no. Está jugando con juego. Perdón. Jugando con juego, dijo. Que yo no sé qué decirlo, quieto. Perdón, se apichonó de Libri Boyd. Sí, sí, míralo. Terminé mal esa relación, así que no puedo opinar nada. Está golpeado de Libri y se quedó sin pedido. Creo que terminó hace poco, porque es el 28 de abril esta publicación. ¿Se quiere meter en la caja? Terminé hace poco. ¿De ahora? Terminé hace poco. Por eso terminé el 28 de abril y así fue. El 29 la conocí a Sophie. ¡No! ¡No! ¡Un, dos, tres, va! ¿Quién es? No, 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 no. Es el. Te digo, hubiera sido genial que a un, dos, tres no le pongan nada y quedaba así. Era excelente. Perdón. Ah, se olvidó algo. ¡Nos, dos, tres no, no! Gracias.